En esta discusión, discutiremos la cuestión de discusión de definir las desviaciones de ventas y cómo se utilizan. Si vemos una pregunta de discusión o una pregunta de ensayo como esta, nuestro objetivo suele ser escribir más en lugar de menos, porque si escribimos más, es más probable que toquemos esos componentes que se están buscando para sumar puntos, y si escribimos demasiado, generalmente no nos penalizan por escribir demasiado. Siempre y cuando lleguemos a esos componentes clave. Y si estamos hablando de una pregunta de discusión, en la que generalmente obtenemos puntos para agregar a la conversación, generalmente buscamos áreas en las que podamos agregar a una conversación. Así que leamos esto una vez más, definamos las desviaciones de ventas y cómo se utilizan. Entonces, obviamente, uno de los puntos de partida aquí sería definir una variación de ventas. ¿Qué es una variación de ventas? Podemos entrar en esa descripción y luego, por supuesto, discutir los componentes o los usos de la variación de ventas. Entonces podríamos dar un paso atrás y discutir el panorama general en términos de análisis de varianza, cómo encaja la varianza de ventas, tal vez cómo se relaciona con otro tipo de análisis de varianza si necesita expandirlo más desde ese punto. Por lo tanto, las desviaciones de ventas reflejan diferencias en el precio y el volumen de las ventas con respecto a los importes esperados. En otras palabras, si tuviéramos un presupuesto, si pensamos en un presupuesto, tenemos cuál era el presupuesto y luego lo que realmente sucedió en términos de presupuesto, la diferencia. Entonces en términos de ventas, la partida de ventas va a ser la diferencia en las ventas del presupuesto frente al real. Sin embargo, podemos dividir esa diferencia en componentes más detallados porque hay al menos dos cosas que están involucradas allí. O podríamos pensar en dividirlos en dos cosas. Una de ellas es que podría haber una diferencia entre el precio de venta que habíamos presupuestado y el precio de venta real. La otra cosa que podría haber sucedido es que el volumen era diferente. Vendimos más o menos de lo que esperábamos vender. Así que esa va a ser nuestra ruptura. Esas van a ser las variaciones a las que echaremos un vistazo. Ese va a ser uno de los beneficios, uno de los elementos centrales. Lo que hacemos en el análisis de varianza, tomamos el presupuesto frente al real en términos de la partida, de las ventas, los ingresos, los ingresos, la partida, y luego lo desglosamos en sus componentes, la variación del precio, nuestra diferencia en el precio que podríamos haber tenido, y la variación del volumen, la diferencia en esto en las unidades ahora que podríamos tener una diferencia en el precio si tuviéramos varias unidades o tipos de inventario que vendimos, y si teníamos diferencias en las ventas a granel, por lo tanto, si vendíamos mucho y teníamos descuentos o algo así, entonces, por supuesto, el precio del inventario puede variar de lo que presupuestamos debido a los diferentes tipos de ventas, y ventas a granel, y otras cosas que podamos haber tenido. Así que esa va a ser una de las herramientas que podemos usar para obtener básicamente información más detallada en términos de lo que realmente sucedió. ¿Por qué se produjo el cambio? Y luego podemos entrar en detalles en términos de, ¿fue esto bueno o no? La venta, si tuvimos más ventas, ¿qué sucedió fue tan buena? Porque el objetivo es, por supuesto, si el precio es más bajo, aumentar el volumen de ventas lo suficiente como para que los ingresos totales sean realmente un cambio positivo. Ahora, de nuevo, podrías entrar en un análisis más profundo y decir, oye, este, este proceso de variación de ventas, es parte del proceso de presupuestación. Podrías entrar en el proceso de presupuestación, podrías hablar sobre un análisis de varianza adicional, ya que puedes relacionar este análisis de varianza con otros componentes, comparando las partidas de un estado financiero presupuestado con lo que realmente sucedió, como los materiales o los salarios y desglosar eso de manera similar y decir, oye, también hay un proceso similar para estas partidas en términos de análisis de varianza. Y, por supuesto, puedes entrar en ejemplos y puedes mostrar ejemplos de este tipo de desglose de este tipo de análisis de varianza para obtener más detalles también. Así que.